Juan 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 Música Las montañas y valles son mi cuadro cruzado Bien, para todo lo que paso dejo siempre Y confundaré cuando me encuentro valiente Que en el frente quieras pelear Yo, vieca no recorrer, venga no recorrer Yoba, anda en calle todo, oiga, ya. Quiere agarrarlo. Ya se va por Colorado, ya lo esquino que hace lugar. Ya se va por Colorado, ya lo esquino que hace lugar. Ya se va por Colorado, ya lo esquino que hace lugar. Que viva mi tierra, niño. Y va por Colorado, ya lo esquino que hace lugar. Que viva en mi tierra mi hija, que fue enganchada en el caos Que fue un colorado llena, que fue enganchada en el caos Ay, que va esto, escuche, escuche, escuche Ay, dio tantas frases, todo eso ¡Fuera calentando, fuera calentando! ¡Fuera Zampato! ¡Otra vez, otra vez! ¡Fuera! Es que me voy a bañar, sésulo y no quiero bañarme ¡Oh, Ismael! ¡Había pieza en la mañana! ¡Ey, presta! ¡Me toro!